¡Suscríbete! ¿Cómo va todo? Dígale a Jacobo que pasó ahora por la cocina. Muchas gracias. ¿Me esperan al carro, por favor? Ingrid Román. Mucho gusto. Aunque lo veo todos los días en los periódicos. El gusto es mío, señora... ¿Señora o señorita Román? En el estricto sentido literal de la palabra, señora, señorita. Por acá, señora, señorita, por favor. Siéntate. Gracias por atenderme. El gusto es mío. Aunque tengo que confesar que tuve un día difícil. Más que difícil. Pero... Viendo su sonrisa le aseguro que a cualquiera se le compone el día. Gracias por ese cumplido. Me imagino que está así por los cinco puntos que bajó en la encuesta. No. Y aprecio mucho su sinceridad y que sea tan directa. Pero... Se trata de un tema personal. Y prefiero no... No. No hablar de eso. Tranquilo. Mis asesores me dicen que... Usted me puede ayudar a superar la distancia que hay en las encuestas. Que usted me puede llevar a la presidencia. ¿Usted me quiere decir? Como una persona que no conozco... ¿Me puedo ayudar? Yo le cuento mi plan... Con una condición. No sé si va a cumplir. Claro que puede. Dígame cuál es. Usted gana... Y me convierte en la primera dama de la nación. Si necesita, con mucho gusto, yo le puedo dar mis declaraciones cuando guste. Ese señor, si era un asesino... Claro que sí, lo que necesite de verdad. Estoy a su disposición. Gracias. Ahora sí me va a decir por qué me salvo. No. 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 Mi amor... ¿Por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Qué te pasó, mi amor? Valentina. ¿Dónde está Valentina? Valentina escapó. Gracias a Dios ella logró escapar. Tengo que encontrarla. La vamos a encontrar. Tengo que encontrarla y contarle lo que pasó con Guimena. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Guimena? Nosotros estábamos muy mal. ¿Sabe algo, Daniel? Yo pensé que usted era un hombre aburrido. Sí, aburrido. Pero a mis respetos me salió todo un general para tomar. Mis respetos. Yo no soy un aburrido. Un arrepentido. ¿Quién sabe que me arrepiento yo? ¿De qué? De haber perdido tanto tiempo. De no haber compartido momentos con Lucía. Ay, yo también me arrepiento, Daniel. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haberle dicho a mi Valentina cuando la amo. El mismo error mío. Yo me estoy sintiendo muy mal. Yo prefiero comer algo. Ahí, ahí yo vi unos huevos encima de la... encima de la nevera. Yo preparo los huevos. Daniel, cuidado, muy bien. Cuidado, por Dios, ya. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No pasa nada. Encima de la nevera. Aquí hay un montón de cosas. Aquí hay huevos. Ya, ya, qué estilo, vea. Eso... Ya, qué estilo. Vamos a ponerle a los huevos, vea. Ah. Vamos a acelerar esos huevos. No. No, es que no quería. Vamos a la nevera. Pues ahí ya quedaron los huevos cocinándose. Ahí está. Este está muy borracho. No, sí, para allá. Córrese, córrese. Córrese, que es lo que tengo sueño ya. No me quiero dormir. No me quiero dormir, ya. Ya se te pesa. Córrese, córrese. Somos un par de arrepentidos, Daniel. Somos un par de arrepentidos. Que nos dijimos lo que teníamos que decir. Los palos estamos apoyando. Señores, tengan cuidado. El fuego está muy avanzado y la estructura está muy open. Confirmativo, señores. La estructura está a poco. La estructura está a poco de un bar. Tienes trozos. Más nada menos. Más nada más. Menuda ni la thatailita. Más nada más de verdad. ¡Hay alguien de ahí! ¡Veo dos personas! ¡Hay dos personas, señor! ¿Están vivas o están muertas? ¡No importa! ¡Sáquelas de ahí! ¡Sáquelas de ahí! ¡Alisten equipo de reanimación! ¡Vamos, mi querente! ¡Vamos! ¡Sáquen las personas de ahí! ¡Cómo tienen, señor! ¡Hay que ir por una pinza! ¡Sáquemosle al primero! ¡Listo, listo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se le va, 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 me... ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡ mégico, por favor! ¿Quedó alguien adentro, señores? ¿Quedó alguien adentro? Díganme! ¡Sí, señor, hay una mujer! No hay unADANANANANANANANANANANANITANANANANANANI ¡Vamos a sacarla viva! ¡Pero ustedes no van a entrar allá! ¡Están locos o qué! Hubo un incendio. ¿Y yo qué he convertido en esto? Mi amor, a mí no me importa, no me importa. A mí me importa lo que tú tienes en tu corazón, mi amor. Vas a ver que vamos a salir de esto y vamos a buscar un mejor cirujano, alguien que nos ayude. Mi amor, yo te amo, ¿sí? No, 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 no. Ay, lo perdí, Daniel, lo perdí, Daniel. Perdimos nuestro hijo, Daniel. ¿Por qué? ¿Cuándo intentes escapar? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ya no, perdón. Sí, tranquila, ve, yo veo solo una maleta y la otra ya la metieron. Sí, mamacita, hágame un favor, que mi Dios me la bendiga. Siempre. Y a usted también hágame un favor. ¿Qué es lo que le está secreteando ahí? Pues que tiene que ser un varoncito para poder jugar a la pecosa, para jugar fútbol. Bueno, ese varon está. Allá entre la caja está con todas las cosas. Ay, sí, yo se lo hago llegar allá a Bogotá, mami. Pero ¿cómo así que se lo hago llegar? Ustedes me van a ir a visitar. Ah, bueno, sí. Tenemos que ir cuando ya sea organizada, vamos. Pues sí, ¿no? Pues sí, sí, vamos. Bueno. Vamos, Monchito. Monchito, usted me hace un favor y me cuida. A mi ahijadita, a mi baby ahijadita y se cuida usted también. Mejor que yo se cuidan los tres. Yo, Monchito, por favor, y gracias. No se preocupe, Jotica. Con la vida los voy a cuidar. Ay, amiga, los vamos a extrañar. No, pues qué horrible. Nosotros también a todos ustedes. Pero estamos cerca. Y gracias a todos porque sin ustedes la recuperación de Hernan Dario no habría sido posible. Sin el amor de ustedes, sin el apoyo, los amamos. Sí, mi amor, ¿es cierto que sí? Gracias por tanto amor, todos. ¿Cómo no hacerlo si nosotros los queremos tanto? Bueno, Cata, cuando sepas si es niño o niña, de una nos llama, nos cuenta. Pero claro, van a ser los primeros en saber. Él dice que es niño, ¿no? Claro, pero es que tiene que jugar fútbol, tiene que ser un crack, vea, para que la toque, para que toque la pecosa. Yo solo les pido en esta situación mucha madurez. No se vayan a hacer el ridículo, a ponerse a llorar, porque se van, si se van, no vuelven. No van a ponerse a llorar como estúpidos porque si se van a ir, se van y ya. Pero nadie ha llorado, ni ahí está. Ay, tampoco. Y ya dejémonos ir, que de pronto se les va el avión y les toca irse en barco. Eso, bueno, digámonos. Bueno, chao pues. Capitón. El segundo, en el que comprendes el mundo, en el que decides tu rumbo, como si nada, cruzas la raya, la raya. Hey, tú no vales por tu talla, no le descuerda al canalla, que al final nadie lo calla. Y yo para él, él cometía el paraíso, pero te hizo algo que quiso, con tu nombre, barra el piso que vaina. Por favor, nadie dice. Úreme, por Dios que usted me va a cuidar a la niña como un varón que es. Con la vida. Te sabes que yo lo quiero como un hijo. Vaya. Vamos hablando. Sí. Vamos hablando, vamos, 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 chao. Estamos hablando, estamos hablando. Vamos, vamos, chao. Cuídenme a la niña con su vida. Bueno, samarita, chao, mochito. Señor, por favor, aquí a la derecha, salimos a la avenida y al aeropuerto, por favor. Sí, mejor, que estudien por nosotros, porque yo verdaderamente, yo nada más hice hasta segundo de primaria, hice un curso intensivo de inglés, amarillo, hielo, hielo, ice, y ahí son ojos. Yo opino que si me permiten les voy a preparar un delicioso café a mejor estilo colombiano con un toque ruso. Vamos, vamos, vamos. Sí, bien delicioso. Siga, señorita, vamos. Yo lo único que le puedo decir es que gracias por ese regalo tan hermoso que usted me la pidió lo inteligente y buena mujer como usted. Bueno, amigos, los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!